La ONU, denunciada por la epidemia de cólera en Haití, una ONG estadounidense pide daños y perjuicios para compensar a las víctimas de la enfermedad que en un año ha matado a casi 7.000 personas en el país caribeño. La ONG culpa a soldados nepalíes de la minusta de haber propagado la epidemia desde su base en el centro de Haití.